El pasado viernes 8 de marzo, con una hermosa ceremonia de inauguración en la Escuela Estrella Reina de Chile, nuestro alcalde Arturo Aguirre Gacitúa dio inicio al año escolar en este establecimiento, haciendo entrega de un completo kit de útiles escolares y una preciosa mochila para todos los alumnos. Esta escuela, junto a las ya inauguradas, implementará nuevos equipos en materia de tecnología y ciencia, que contará con modernos talleres de robótica, un proyector interactivo con más de 45 tablets y sala de enlace con computadores de última generación para los alumnos. Todo esto ha sido posible gracias a la inversión de más de mil millones de pesos en educación que se realizaron este año para las nueve escuelas municipales. En esta ceremonia, la comunidad escolar y centro de alumnos agradecieron al alcalde por su importante inversión en educación, que traerá consigo importantes mejoras a nivel educacional y en aptitudes para cada uno de los alumnos. Este es un momento muy bello para mí, muy hermoso porque es lo que nosotros queremos y a mí es muy importante que todos los niños y niñas de las escuelas municipales comiencen el año escolar en las mismas condiciones. Que nadie se sienta menos que otro, que todos se sientan con el mismo cariño. Es por eso que estos materiales queremos expresar cariño hacia los niños y hacia los apoderados. Que ellos sientan que nos queremos de verdad. Y esta es la manera de hacerlo. Lo propio que hemos hecho con la adquisición de un equipamiento de tecnología realmente de primer nivel que va a hacer que nuestros niños, nuestras niñas tengan mayores herramientas para su aprendizaje y por lo tanto preparar lo mejor hacia la vida futura. Así es que es todo felicidad porque yo soy en este minuto el hombre más feliz del mundo. Eso es. Y me siento feliz de ver los niños felices. Otro establecimiento visitado fue la escuela Lothar Komer Brugge, donde se realizó también la ceremonia de inauguración del año escolar 2019. Alumnos y alumnas recibieron un kit de útiles escolares y una mochila. Lo más memorable fue la inauguración del nuevo taller de robótica y programación, espacio que espera potenciar todas las capacidades en cuanto a ciencia y tecnología. Además, del plan de fomento lector digital y multimedia para incentivar la lectura de los alumnos más pequeños. Y por último, la sala de enlace con nuevos computadores y nueva red eléctrica, espacio que podrá ser utilizado por todos los niños y niñas del colegio. La directora de la escuela, junto a padres y apoderados, manifestaron su agradecimiento y conformidad con esta iniciativa. Así también, los alumnos agradecieron la gestión de nuestro alcalde, brindándole un afectuoso saludo y un lindo baile para todos los presentes. Estamos acá en Lothar Comer, que tiene una característica. Creo conocer a los apoderados y apoderadas desde cuando ellos eran niños. A ella, que es familiar de una amiga mía que la conozco hace 40 años. Entonces, es muy grato esta actividad porque los útiles escolares, por supuesto que son útiles, son importantes, también los computadores y todos los materiales que hemos adquirido. Por lo tanto, para mí es un momento de mucha ternura, de mucha alegría, ver a esta pequeña bailar, desplazarse con su baile precioso. Y la conozco cuando estaba en La Guata, en su madre. Así es que, sí, es un momento de mucha felicidad y me siento muy feliz de tener este cargo y intentar ser útil a las personas. Y creo que lo logramos. Mejores escuelas, mejores alumnos, cerrillos por ti.